Corrido por nombre de Kashi y su amigo Luis Daniela Hernández Aquí con la nueva cuadra ¡Ales va! ¡Buro Rage Music! Fumando y fumando y fumando aquí de la buena Con unos amigos bien relajados Aquí en el melacio no es nada malo Fumando la mocha y la gacha también la naranja Que el Kashi se carga, que nadie la aguanta Está fuerte, la mata, hasta el cielo te manda Si quieren fumarla, la recomiendo bien rolada ¡Buro Rage Music! ¡Súbal Luis Daniela Hernández! ¡Somos la nueva cuadra viejo! ¡Kashi! La mota me tiene bien grifo Me tiene arriba ya en las nubes Es lo que yo necesito Un cigarrito, un gallito Smoke it up, es lo que necesito Fumando y fumando y fumando y fumando aquí de la buena Con unos amigos bien relajados Aquí en el melacio no es nada malo Fumando la mocha y la gacha también la naranja Que el Kashi se carga, que nadie la aguanta Está fuerte, la mata, hasta el cielo te manda Si quieren fumarla, la recomiendo bien rolada ¡Buro Rage Music! ¡Vamos por lo nuestro! ¡Buro Luis Daniela Hernández! ¡Buro a cuadra! ¡Kashi!